A partir de este martes, en el mercado principal Pedro Sáenz de Baranda, los locatarios comienzan a instalar puestos provisionales con motivo del Día del Amor y la Amistad. Representantes del principal centro de abastos dieron a conocer que se expidió más de 100 permisos que fueron otorgados únicamente a locatarios del mercado. Hemos entregado el 80% de ellos, el total son 166 permisos y únicamente son para locatarios. Cuesta 145 pesos, es para cinco días, se instalan a partir de hoy en la noche y se retiran el día 15 en la noche. Los locatarios confían en que en esta fecha las ventas repunten y puedan incluso recuperar lo perdido en el pasado Día de Reyes. Esperemos que mejoren como caños, eso siempre ha sido nuestra amenda, que mejoren. ¿Qué productos venden? Nosotros vendemos cuadros, chocolates y almohadas. Mira, tenemos chocolates en tazas a partir de 10 pesos, 15 pesos y la que viene de equipos a 25. Esperamos a ver si nos levanta un poco porque al menos Reyes estuvo demasiado bajo, en Reyes estuvo a un 50%. A ver si ahorita el 14 nos responde. Desde flores, regalos para la novia, para el amigo, la amiga, para la mamá y hasta para la suegra. Pues tengo de todo, tengo una variedad de todo, chocolates, tabletas, pelus, bolsos, regalos, de 10 pesos, 18 pesos, 20 pesos. Noticieros Mayavisión, Verónica Astorga.